Todo el Perú se paraliza y le damos la bienvenida al nuevo triunfador de ser nuevo el son José, José Burga Este domingo 25, 25 de noviembre, en el local que está de moda El Internacional Imperial de Pro, primera cuadra de Pro, en Lima Norte Y junto a él, la más poderosa caravana de artistas El Rey de la Carana Mi cuñadito más cariño El próximo sacramento Soy el que fui La marca del rey quinto Raúl Arquímico Por el que mierda me las moré El cantante más completo Javier Dolores Agrupación Dharma Perú Twitter Hipeles Oscar Quindone Ruscuro Angie Carvajal La desde las 11 de la mañana Con vibrante campeonato deportivo Y las más ricas comidas típicas Desde las 11 de la mañana Garantiza Jesús Nieves Producciones